Y a ti te gusta la música clásica, ¿verdad? Te gusta la ópera. Me entusiasma la música sinfónica, me entusiasma el bel canto, es verdad. Y aquí en Puerto Rico he constatado que existe también una gran afición por la música seria. Así es. Y fíjate que la música de Rafael Hernández era tan especial y tenía esa magia tan especial que algunas de sus canciones fueron consideradas lo suficientemente importantes musicalmente como para ser interpretadas por algunas de las voces líricas más importantes del mundo. Aquí en Puerto Rico existen voces importantísimas, una de ellas, la que vamos a escuchar ahora, ha obtenido el aplauso unánime de los públicos más entendidos de Europa y de América. Él ha cantado en Milán, ha cantado en el Metropolitan Opera House de Nueva York, ha tenido éxitos importantísimos recientemente en Sevilla, es uno de los barítonos más conocidos y más queridos en el mundo entero. Señoras y señores, Justino Díaz. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!